Hola niños y niñas, bienvenidos a una nueva sesión de aprendizaje. Soy la docente Nancy Noemía Maya Mejía, trabajo en el Centro Educativo Juan Vásquez, del barrio El Terrero, municipio de Intibucá, departamento de Intibucá. Espero se encuentren muy bien tomando las medidas de limpieza e higiene para cuidar de la salud y por supuesto quedándose en casa. En esta sesión de aprendizaje en la clase de Ciencias Naturales para quinto grado, les invito a que estén muy atentos y con toda la disponibilidad para seguir aprendiendo. Bien niños, en la clase del día de hoy tenemos como bloque curricular Ecosistemas Naturales de Honduras. El contenido para esta clase es Ecosistemas Tropicales Naturales de Honduras, en este caso Bosques Nublados. La expectativa de logro para esta clase es los niños y niñas conocen e identifican el bosque nublado pertenecientes al Ecosistema Natural de Honduras y valoran su conservación. Para quinto grado, nuevamente su maestra Nancy Noemí Amaya Mejía. Bien niños, vamos ahora a observar un video. Les invito a que estén muy atentos a observarlo. Bien niños, vamos a observar un video. Bien niños, vamos a observar un video. Les invito a que estén muy atentos a observar un video. Los niños, los niños, los niños, los niños que pertenecen al Departamento de Francisco Morazán, de seguro han ido a visitar este bosque que se encuentra ahí con un clima muy fresco. Y vamos a ver entonces de qué vamos a hablar de Ecosistemas Tropicales Naturales en Honduras, específicamente los bosques nublados. Anteriormente, pues ustedes han estado viendo otro tipo de bosques, pero este bosque se refiere a aquellas zonas que están en las partes altas de las montañas y que durante casi todo el año, estas permanecen así siempre con una cortina de niebla y lluvia. También se ubican en algunas zonas del suroeste de nuestro país, el bosque nublado es uno de los ecosistemas más ricos del mundo. Como podemos observar en la imagen, estos bosques tienen sus condiciones sumadas a la poca luz que reciben y a las grandes inclinaciones de las montañas. Crean un rico ecosistema, es común ver la variedad considerablemente explotado por gran cantidad y variedad de árboles maderables como el cedro y predominan grandes cantidades de musgos en las plantas que se desarrollan sobre los árboles, como las orquídeas, labromelias, helechos, musgos, plantas epífitas y vejucos que suben hasta la copa de los árboles en busca de luz, solar y una gran variedad de aves y animales silvestres que también tienen hábitas en estos tipos de bosques nublados. También, generalmente, este tipo de bosques ocurre en las partes más altas de las montañas, entre altitudes de 1,800 y 2,900 metros de altitud. Sin embargo, niños y niñas, algunos existen bosques nublados a menor altitud. Los bosques nublados forman parte importante del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Honduras, conocidos como SINAP. Ahí tenemos una imagen de cómo podemos ver los bosques nublados en su interior. Ahora, el Departamento de Áreas Protegidas de Vida Silvestre, DAPS, de la Administración Forestal de Estado de Honduras, es el encargado de consolidar al SINAP. Ambas son responsables de cualquier trabajo de investigación y son las que manejan y dictan las pausas para cualquier tipo de trabajo que se realice en estos tipos de bosques nublados dentro de Honduras. También, los bosques nublados tienen una importancia, que se encuentran ubicados en las partes altas de las montañas. Es muy importante por las siguientes razones. Los bosques nublados recoleccionan de lluvia, que es la precipitación vertical y la neblina, que es en precipitación horizontal. También son protectoras de las cuencas y fuentes de agua de donde dependen muchas comunidades asentadas alrededor de los bosques. Es decir, que por el hecho de que son bosques nublados, no significa que sus alrededores no estén poblados por diferentes personas. También tenemos la conservación de la flora y fauna local. Esto también ayuda al medio ambiente que se encuentra en los bosques nublados, como podemos observar en las imágenes. Otra importancia es que la producción de agua para los ríos, que se utiliza para la producción de energía hidroeléctrica. Recordemos que el agua es un elemento fundamental con respecto a la electricidad que nosotros pues tenemos en nuestros hogares. También la fuente de vida para algunos campesinos que viven en la zona, ya que sabemos que utilizamos el agua para diversidad de acciones que realizamos en casa, como de preparar alimentos, bañarnos, entre otras cosas. También el mantenimiento de la biodiversidad biológica. La conservación de los suelos, que es muy importante, y el refugio de muchos animales como ser aves, como la pava, el quetzal, el tucán, esmeralda y mamíferos como el danta. El chancho de monte, una especie de mono, el tigrío, el puma y el jaguar, y el tepescuincle, entre otros animales que habitan dentro de los bosques nublados. También los bosques nublados tienen sus amenazas, es decir, sus peligros dentro de él. ¿Cómo ser de los recursos genéticos de los bosques nublados? Una de ellas es la ampliación de la frontera agrícola. La dos sería la migración de población hacia las zonas altas del bosque pinar. Al ver las personas que esto favorece vivir cerca de estos bosques, pues ellos deciden también ir a vivir cerca de esas zonas, como también ocurren los desastres naturales que lamentablemente, pues últimamente en la actualidad están surgiendo mucho, ¿verdad? Se están incendiando los bosques y tenemos que tener mucho cuidado de ello, ¿verdad? Para prevenir todo este tipo de acciones que afecten directamente a los bosques, porque recordemos que al final los bosques son vidas para cada uno de nosotros. También la ampliación de cultivo de café, contradicción de leyes relacionadas con el manejo del bosque nublado. Hay personas que sí están de acuerdo, otras que están en desacuerdo con el tipo de leyes que se realizan para la protección y cuidado de estos bosques nublados y las concesiones de tierra en este tipo de ecosistemas. También tenemos el manejo de los recursos genéticos, que esta está asociada con el SINAP, que es una instancia de coordinación interinstitucional que tiene como propósito establecer lineamiento de políticas, estrategias, criterios técnicos y administrativos para manejar las áreas protegidas de nuestro querido Honduras. De tal forma que se logre cumplir los objetivos fundamentales de conservación de la biodiversidad en su contexto social, cultural y ecológico. Los bosques nublados también tienen el propósito fundamental de SINAP, que es lograr la protección de la naturaleza, incluyendo la preservación de la belleza escénica, así como la conservación y manejo de la flora y fauna silvestre que habita dentro de los bosques nublados. Hasta la fecha se tiene un dato que existen 102 áreas protegidas clasificadas en 10 categorías dentro de todo el país. Ellos cubren los ecosistemas de bosque nublado. Ahora, tenemos una pequeña lista de cuáles son algunos de esos bosques nublados habitados que están divididos en parques nacionales, reservas biológicas y refugios de vida silvestre. Un ejemplo de ello tenemos del Parque Nacional Montecristo, Cerro Azul, Celaque, Cuzuco, Pico Bonito, Comayagua, Santa Bárbara, Azul Meámbar, Montaña de Lloro, Agalpa, el parque más conocido en la actualidad, Parque Nacional La Tigra, y las reservas biológicas como el Huiseyote, reserva biológica Opalaca, Misoco, el volcán, reserva biológica el Chile, hierba buena en Lepaterique, también el Pinal, la reserva biológica de Yuscarán, también el Guajiquiro, el bocán Pacayita y región de vida silvestre. También tenemos refugios de vida como La Muralla, refugios de vida silvestre Los Coralitos, Montaña Verde, y reserva biológica Uyaca y Montesillos. Tenemos ahora una presentación de algunos de los bosques nublados anteriormente que hemos mencionado, como sea, el Parque Nacional La Tigra, localizado en el departamento de Francisco Morazán, a 12 kilómetros del noroeste de Tegucigalpa, es considerado el primer bosque nublado en Honduras. Su altura máxima es de 2.290 metros sobre el nivel del mar, en el Cerro La Peña de Andino, y tiene un área total de 75.7 kilómetros cuadrados, con 80% arriba de los 1.800 metros. Ahí tenemos unas imágenes pertenecientes al Parque Nacional La Tigra. También tenemos el Parque Nacional Trifino Montecristo, que es el cerro que está en el punto de referencia a la línea fronteriza entre la República de El Salvador, Guatemala y Honduras, por lo que también se le conoce como el Parque Nacional Trifino, y es considerado como tal por los tres países vecinos en un gesto de hermandad y paz. Ahí tenemos una imagen de lo que es este Parque Nacional. También el Parque Nacional Cuzuco, que está localizado en la montaña del Merendón, a 20 kilómetros al oeste de la ciudad de San Pedro Sula. El Parque Nacional Cuzuco, pues, presenta una mezcla de bosques primarios y secundarios. El origen de su nombre se debe al típico armadillo, o Cuzuco, encontrado en Centroamérica, y que se da en abundancia en esta zona del Parque Nacional Cuzuco. También tenemos el Parque Nacional Cerro Azul Meambar, que se encuentra en la empresa hidroeléctrica del departamento de Francisco Morazán, conocido como el Cajón y el Lago de Yohoa. El parque contiene una gran biodiversidad de especies y ecosistemas, debido a los diferentes rasgos de elevación, entre ellos bosques húmedos, tropicales, bosques de pino y bosques nublaros. También tenemos el Parque Nacional Montaña de Yohoa. Se localiza a unos 100 kilómetros norte del departamento, siempre de Francisco Morazán, y al sur de la población de Yohoa. Esta también está representando en altura el bosque nublado, debido a una elevada pluviosidad y temperaturas de notables contrastes altitudinales. Ahí tenemos unas imágenes de los diferentes parques nacionales. Ahora, tenemos el Parque Nacional Azul Copán, localizado, como su nombre lo dice, en el departamento de Copán, a 10 kilómetros del noroeste de la aduana El Florido. Es la única montaña en el departamento que se representa como bosques nublados. Cerca de la cima existe una pequeña laguna visitada por especies tanto de aves migratorias. Las aguas de esta laguna forman una caída libre muy atractiva, como podemos ver en la imagen, es muy llamativo, muy bonito. Y tenemos también el Parque Nacional Pico Pijol. Se encuentra en el departamento de Yoro, a 10 kilómetros al suroeste de la comunidad de Subirana. El parque consiste en un macizo montañoso de 2,282 metros de altura y 12 kilómetros cuadrados de área intocable, arriba de los 1,800 metros. Rodeada de ladares de fuertes pendientes, este sitio es famoso por la población quetzal. Habita en su mayoría, también hay personas que van a acampar a este parque que es muy conocido. Ahora bien, niños, una vez que ya hemos hablado de la clasificación, de la importancia, de las amenazas de los bosques nublados, ha llegado el momento de valorar todo esto que hemos aprendido durante esta clase. Y tenemos la importancia de los bosques nublados. ¿Y cuál es la importancia? Los bosques nublados ubicados en los picos y cerros a altitudes arriba de 1,800 metros sobre el nivel del mar son los ecosistemas naturales que tienen la mayor capacidad de generar agua potable a un bajo costo para el beneficio de las comunidades. Estos también son los últimos refugios y áreas de protección para la fauna silvestre, de forma especial para aquellas especies en peligro de extinción. Sabemos que hay muchas. Han logrado escapar de los incendios, como anteriormente hacíamos mención, en las amenazas de la cacería irracional y la pérdida de su propio medio ambiente. También estos bosques nublados constituyen a las reservas, dan inculcable importancia para la conservación de los suelos, el agua, recursos forestales y diversidad de la vida animal y vegetal, la calidad también de la vida ambiental en general. La protección de estos bosques nublados ofrece oportunidades para desarrollar de forma cultural, científica, artística, educativa, espiritual y de esparcimiento, así como los beneficios de una actividad turística nacional e internacional a las comunidades en el área de influencia. Como ustedes saben, estos bosques son muy llamativos y nos invitan a poder ir a conocerlos. Si usted está cerca de estos departamentos que tienen el privilegio de contar con estos bosques nublados, pues es ahí donde debemos de ir a darle el mantenimiento, a valorar todas estas áreas que tenemos en nuestro país, Honduras. Ahora bien, niños. Una vez que ya aprendimos de los bosques nublados, sacamos nuestro cuadernito de ciencias naturales para asignar la tarea. Van a buscar seis imágenes de bosques nublados de nuestro país, Honduras, escribiendo su nombre y ubicación geográfica. Muy bien, niños. Es así como hemos llegado al final de una clase más. Espero que la hayan disfrutado tanto como yo. Les invitamos siempre, ¿verdad? Seguir estudiando en casa y, por supuesto, utilizar las medidas de bioseguridad para prevenir el COVID-19. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!